Vamos a recordar que no toda la sensación de manos dormidas tiene una procedencia cervical a nivel de las hernias de disco o una procedencia de túnel carpeano. De hecho, este suele ser el menor porcentaje de los casos. Tal y como te cuento en otro vídeo, existe también una tercera procedencia y esa procedencia me lleva a poder hablarte del sistema músculo esquelético, es decir, de los músculos entre otro tejido blando. Este tipo de tejido puede estar ofreciendo los mismos síntomas de adormecimiento que produciría una compresión nerviosa como se conoce. Y es que los mismos músculos, si se encuentran tensos, pueden estar produciendo una ligera compresión del nervio ofreciendo este tipo de síntomas y al mismo tiempo la activación de los puntos gatillos de cierta musculatura puede estar generando ese tipo de sensaciones muy parecidas a las de compresión nerviosa. ¿Cómo vamos a estructurar nuestro tratamiento? En este tratamiento vamos a cubrir todo el recorrido nervioso, es decir, vamos a cubrir el recorrido desde las cervicales hasta el final de las manos. El tratamiento lo vamos a estructurar para tratar de manera general todos aquellos puntos que nos pueden estar generando esa sensación. Este es común para todas las personas que sientan adormecimiento en un lado u otro del brazo o de la mano. Así, en primer lugar, trataríamos el cuello, ofrecer movilidad a las cervicales, relajar el trapecio y tratar puntos gatillo de los escalenos será clave. En segundo lugar, trataremos la zona dorsal y cintura escapular. La movilidad de estas áreas relajará las estructuras blandas y ayudará a descomprimir el plexo nervioso. En tercer lugar, trataremos musculatura como el pectoral menor, el tríceps o los rotadores externos del hombro que en muchas ocasiones ofrecen síntomas muy parecidos a los de la compresión nerviosa. Y por último, te dejaré linkados a una serie de vídeos para que continúes tu tratamiento ahora sí de una manera más específica, dependiendo de cuál es el área que sientas adormecida. Iniciamos el primer ejercicio de cervicales tumbados boca arriba y utilizaremos una toalla enrollada. Colocamos la toalla lo más próxima posible a nuestros hombros, permitiendo esta extensión cervical. Realizaremos un movimiento de ocho tumbado con nuestra nariz. Permitiremos la ampliación del movimiento y sentiremos ese automasaje que se realiza en las cervicales gracias a la toalla. Lo haremos a un lado y lo haremos al otro lado. Combinaremos este movimiento con el movimiento de llevar la cabeza a un lado y a otro. Y en este movimiento permitiremos que la oreja toque la toalla. Así, iremos combinando el movimiento de los ocho tumbados que realizaré con la punta de la nariz a un lado, lo realizaremos al otro lado y realizaremos después este movimiento de llevar la cabeza a un lado y al otro. Seguiremos tratando los escalenos en la misma posición, trabajándolos de arriba a abajo con estos dos dedos mayoritariamente o con los tres y lo que haremos será arrastrar nuestros dedos por la zona más carnosa que se siente en el cuello. Cubriremos diferentes áreas dentro de esta zona y realizaremos estos pases con nuestros dedos de manera más o menos profunda y lenta. Transcurrido un minuto, realizaremos los pases transversales con respecto a esta masa que se puede palpar en el cuello con los mismos deditos y lo que haré será intentar llevar los dedos en dirección contraria. Y ahí realizo la investigación de cuáles son los puntos ligeramente molestos pero no dolorosos. Y mantengo una presión allí donde encontremos alguno de estos puntos. Y lo mismo, realizaremos esta presión en este sentido, buscando desde arriba hasta abajo. No te olvides de la zona más clavicular. Busca aquí, sin miedo, realizar esa ligera presión para ir relajando los escalenos. Seguiremos con la segunda parte de nuestro tratamiento, esa movilización de la zona dorsal y la zona de la cintura escapular. Utilizaremos la misma toalla enrollada, solo que esta vez la colocaremos en la zona del pecho. Y con esta nos colocaremos nosotros boca abajo, produciendo esa apertura de la parrilla costal de las dorsales y posteriormente lo combinaremos con un movimiento de brazos para favorecer la movilidad de la cintura escapular. Así nos colocamos boca abajo en una posición que nos resulte cómodo con esa toalla en el eje corporal y bajarlo. Y lo que haremos será, extensión de un brazo, y bajo, extensión del otro, y bajamos, extensión, y bajo, extensión, y bajamos, extensión. Y evolucionaremos esta partición a la extensión, dejo caer, porque gracias a la toalla se produce una pequeña rotación del tronco, con lo cual, permito esa rotación, dejo caer, extiendo bien el brazo, y volvemos. Extendemos el otro brazo, permito que se produzca esa rotación, y volvemos. Vistiendo, vamos, y volvemos, extendemos, volvemos, extendemos. No dejes que se levante la pelvis, intenta mantenerla fija. Atacaremos el tercer punto con una pelota de tenis. Esta pelota de tenis nos la llevaremos a la zona del pectoral, y para encontrar el pectoral, lo único que tenemos que palpar es nuestro hombro, que se palpa aquí como una pelota, y donde caiga nuestro dedo, a la hora de coger nuestro hombro, es allí donde debemos posicionar la pelota de tenis. Este será un punto, el del pectoral menor. Por otro lado, atacaremos los rotadores externos del homoplato, y para ello, encontraremos donde está la axila, y palparemos ahí una zona ósea. Ahí, colocaremos la pelota para trabajar los rotadores externos. Y por último, iremos a trabajar el tríceps, y para ello, iremos colocando la pelota en diferentes puntos del tríceps, mientras producimos un movimiento. Empezamos con el pectoral. Nos colocamos boca abajo. Colocamos la pelota en el punto que hemos dicho, y colocamos el brazo a lo largo del cuerpo. Aquí ya podemos sentir una presión ligeramente molesta. Y una vez aquí, dejamos relajar bien el hombro, que caiga hacia la cama, y lo combinaremos después con este movimiento. Dejamos caer el brazo, y lo llevamos a la cama. Dejo caer el brazo, y lo llevo a la cama. Si te molesta mucho, quédate en estático. Si te resulta molesto, pero no doloroso, evoluciona el ejercicio con movimiento. Evoluciona ese movimiento, a llevar el brazo hacia adelante, y lo volvemos a colocar a lo largo de nuestro cuerpo. Hacia adelante, y a lo largo del cuerpo. Seguiremos con los rotadores externos. Colocamos la pelota en ese punto que hemos dicho, y una vez aquí, realizaremos este movimiento. Si te resulta muy molesto, lo mismo, te quedas aquí, en estático. Si te resulta molesto, pero no doloroso, te recomiendo que realices el siguiente movimiento de rotación interna y rotación externa. Es posible que necesites sujetar la pelota con la otra mano. Continuaremos el ejercicio para el tríceps. Simplemente trasladaremos la pelota debajo del tríceps, y realizaremos un movimiento de flexo-extensión de codo. Trasladaremos la pelota a diferentes puntos del tríceps, para poder encontrar todos sus puntos gatillo, mientras realizamos ese movimiento de flexo-extensión de codo. Y transcurrido unos minutos, realizaremos el ejercicio de prono-supinación, en esos mismos puntos gatillo que encontramos anteriormente con el movimiento de extensión de codo. El movimiento de prono-supinación lo puedes dejar simplemente aquí, o lo que puedes hacer es aprovechar y realizar flexo-extensión de codo, al mismo tiempo que realizas la prono-supinación. Y por último, te recomiendo que pinches en el vídeo que habla específicamente de la zona de la mano o brazo que sientes dormida. Consideraciones a tener en cuenta. Piensa que todos los ejercicios de movilidad articular los puedes realizar todos los días. Para los ejercicios de masaje, es recomendable que dejes al menos 3 días entre ellos. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede serle útil a otras personas de tu entorno, no dudes en compartirlo con ellos. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!